Kiko Hernández tendrá que aflojar el bolsillo tras perder una importante demanda. El colaborador de Sálvame es condenado a pagar las costosas costas de un juicio que estaba pendiente de resolución desde 2015. La justicia va tan lenta que, a menudo, ya ni siquiera recordamos las historias judiciales completas de las que vamos conociendo las resoluciones años después, obligándonos a repasar todo el curso de los acontecimientos antes de explicar a la audiencia qué es lo que se ha fallado por esta vía. En este caso, hablamos de una demanda emitida por el colaborador de Sálvame, Video, Almohadilla Kiko Hernández, al portal de información PR Noticias en el pasado año 2015 a raíz de la publicación de un artículo que se redactaba bajo el título de Kiko Hernández, un cáncer de negligencia. Título discutible pero que ahora la justicia, estudiando a fondo el asunto, ha dirimido que no es punible. Así pues, y a pesar de que por aquel entonces el madrileño pidiera hasta 100.000 euros más las costas del juicio por lo que consideró una intromisión ilegítima en el ámbito del honor y en su intimidad personal, la justicia ha determinado que no hay en la citada publicación nada que pueda ser considerado objeto de delito, llevando al más absoluto chasco a la parte demandante. Y es que, la defensa, que siempre sostuvo que se trataba de un artículo de opinión en el que se analizaba la exposición pública evidente de un personaje cuya exposición es demostrable, acabó por convencer al magistrado de la sala que estudiaba el caso que no había lugar a la demanda que finalmente se ha desestimado. Según se puede leer en el fallo, se trata de un artículo de opinión que, desde la sátira y la ironía, cuestiona la actuación personal y profesional del demandante en el ámbito público, por lo que quedan amparadas dentro del marco de la libertad de expresión y no de la de información. Como consecuencia de este fallo, no solo el medio no tendrá que incurrir en las cantidades demandadas, sino que al obligar a la costosa e innecesaria defensa a la que el medio fue sometida será él, el demandante, quien asuma las costas de todo el proceso judicial. Kiko Hernández pierde una dolorosa demanda. Si bien las cifras no han trascendido, teniendo en cuenta el prolongamiento en el tiempo de todo este asunto y las horas dedicadas parece que serán varias las decenas de miles de euros a los que Kiko Hernández deberá hacer frente en este periodo navideño en el que parece inevitable acabar gastando más. Parece que en su caso, la extra de esta época del año ni siquiera le alcanzará para poder correr con lo que los jueces ya le habrían exigido con carácter oficial. Cosas de los juicios. Almohadilla Telecinco. Almohadilla Telecinco. Almohadilla Telecinco.